Amiga, estoy un poquito enferma, son que me van a escuchar así como que a mediana. Vamos a continuar en el taller Vivir por Gracia. Si no tienen los papelitos, yo creo que Titi los tiene allá. ¿Papelitos? Bianca y pastora necesitan. Gracias. Que buena es que Dios. Gracias. A través de todas estas semanas, creo que meses, ¿verdad? Que hemos estado hablando sobre la gracia. Ya tenemos una idea básica. Sobre qué es la gracia. Voy a repasar los anteriores para que apunten los primeros. El primero es, un ratito, recalo de Dios. El segundo, recibida por fe. El tercero, accesible para todos. El cuarto es, Cristo es la fuente. El quinto, infinita vida de Dios. Y el de esta noche, que es seis, dice, aceptar tan abundante bendición. ¿Y qué para ustedes es bendición como tal? ¿Qué me pueden decir? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué bendición? ¿Algo que tú puedes apreciar o que yo puedo apreciar? ¿A Tania? Bueno, la bendición viene de todas partes, ¿verdad? De la persona que te pueda dar, ¿verdad? Traer algo bueno de esta persona hacia otra. Pero también, ¿verdad? Pero también, ¿verdad? De parte de Dios, hay muchas bendiciones de parte de Él que son mejores, ¿verdad? Son buenas. Y que, como bien dijo, había, hay que apreciar lo que de verdad te dan con alegría, te dan con, que tú tienes un valor, que para esa persona eres valiosa. Esa es una bendición. Y prácticamente lo que yo tengo aquí, que se puede definir bendición junto a la gracia, es un privilegio regalado no merecido. Y normalmente uno puede estar viviendo esta vida rosa, de estar trabajando, después atender a los niños, o atender a las familias, y algunas veces como que se nos olvida que cada día la gracia está, está para nosotros. Recepto. Y que nunca aspira, prácticamente. Y eso es lo que hay que reflejar, ¿verdad? En nosotros. Esa gracia, ese perdón que Jesús nos dio también a las otras personas. Y si alguien me puede buscar en 2 Corintios 8-9, en el papel está. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre y es lo rico, para que vosotros con su pobreza, fueseis enriquecidos. Amén. ¿Y qué riquezas hay, tío? ¿Qué riquezas hay? ¿Para nosotros? Sí. ¿Hay vida? ¿Hay amor? ¿A mí esas son las dos riquezas más adelante que hay? ¿Salvación? ¿Salvación? Daniel, ese versículo es importante porque habla de la pobreza, de las carencias que el ser humano tiene en general y hay muchas cosas por las cuales nosotros carecemos, unos menos que otros, otros más que otros, porque somos de diferentes familias, tuvimos diferentes recursos, tanto económicos, buen padre, mal padre, buena madre, mala madre, buenos familiares, malos familiares, vecindario bueno o malo, o sea, todas esas cosas han afectado o nos han o han estorbado para que recibamos nosotros riquezas de vida para nuestro carácter, para nuestra formación, para nuestra calidad como ser humano. Y esto es lo que Dios te hace que a pesar de esas carencias que tuviste a través de tu vida, Él está ahí para satisfacerte, para enriquecerte, lo que careciste ya no más. Dios lo tiene para ti, para que mejores tu carácter, para que mejores en madurez, para que mejores, como persona, como padre, como hijo, como abuelo, como trabajador, como ser humano. O sea, para eso está Dios, esa es la bendición tan grande que la cual tenemos que vivir cada día agradecidos. ¿Y en qué Dios te ha enriquecido? Lo que yo pude identificar, principalmente, es el fruto del Espíritu. En Galatas 5, 22 al 23, dice, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay lejos. Y parte de esta, de este fruto que Dios nos da a través de ese Espíritu es enriquecedor porque prácticamente si uno lo pone en práctica, va a ver que otras personas lo van a notar. Te van a preguntar. Por ejemplo, en mi trabajo, la gente desde ahí es muy distinta. Para mí, para mí que piensan de que yo soy un gay en algo así. Porque prácticamente no tienen pensado que ser cristiano es bueno, por las situaciones personales de ellos, pero poco a poco voy demostrando el fruto del Espíritu, diciendo, ¿verdad?, comentarios o aportando a lo que ellos dicen, pero de una manera más de conciencia, más como que de bondad, con respeto, con amor, no grosería, no como que vulgar, como ellos lo pueden pensar, ofensivo incluso, inclusivamente, que prácticamente la gente lo toma todo a pecho. Prácticamente eso pasa. Pero que normalmente en tu diario vivir hay que demostrar ese tipo de fruto, que es el fruto del Espíritu, que es amor y gozo y paz y mantener siempre la calma, ¿verdad?, porque hay unas cosas que pueden suceder, pero si estás con Dios, Él te va a cubrir. ¿Quién tiene busque? Juan 3, 16, si te me lo leas. ¿Quién dice? Juan 3, 16, de tal manera. Amo Dios al mundo. De tal manera, ¿qué pasó? Amo Dios al mundo. ¿Y Dios qué? A su hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Más le vale. Pues en la gracia de Dios Muestra su amor Y por eso que traje Este versículo Porque sinceramente El amor de Dios no se puede comparar A Un ejemplo del mundo Como tal Algo único Que siempre lleva a uno a creer Y a de verdad Ser transformado por ese amor Otra cosa que La gracia de Dios da Adicionada a eso Es que Él espera que lo aceptes Jesús espera que Aceptes En su amor Su bondad hacia ti A través de esta gracia En Juan 1.12 Dice Mas a todos los que lo recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad De ser ellos hijos de Dios Este es otro privilegio Ser llamado Y ellos Hijos de Dios A través de la gracia Adicionado a eso Es que Saber valorar Este tipo De promesa Que Dios nos ha dado Porque algunas veces Uno puede sentirse Rechazado por sus propios familiares O sus propios padres De alguna manera Y Dios te da esa oportunidad De ser acogido como un hijo Amén Entonces Lo otro De la gracia de Dios Es Que Él goza En ser bondadoso En Efesios 4.32 Dice Mas bien Sean bondadosos Y compasivos Unos con los otros Y perdonándose Mutuamente Así como Dios Los perdonó A ustedes En Cristo Y esta firma De que Si uno está Creyendo En la promesa De Jesús A través de su gracia Uno va a tener Esa misma Compasión Hacia los demás Ese mismo perdón Que Dios Perdona tus pecados Así mismo Lo vas a poder hacer Con los demás Con los hermanos De la iglesia Con tus familiares Con las personas Que te han herido A través de la vida Mira como dice Ser bondadosos Y compasivos Unos Con los otros Y que nos perdonemos Unos A los otros Ahí habla de empatía Porque Esto es algo Que Dios Quiere Para que Que eso surja Para poder tener Una iglesia Unida Que no tengamos Falta Mira aquí tengo Un montón de faltas Pero también Los hermanos Tienen que aprender A entender Mi amigo Entenderlo A ellos también Y que No Tener Tener que tener Cuidado Que no es fácil Para todo O sea Llevo yo Treinta y pico años Tratando de aprender De entenderte Y yo llevo 50 años Tratando de entenderte Papi Mira Lo difícil que es eso Y no es fácil Es lo que yo le estoy diciendo El domingo Este Tú no eres igual que yo Y si yo te digo así Ayer Para el que esta se cree Es esto y lo otro Que es la mejor del mundo No Yo no te estoy diciendo eso Tú eres una persona Que Dios Creó Con su carácter Con su forma Tú eres exclusivo Tú eres exclusivo Y no la condesa Tú eres exclusivo Porque Dios Te creó Que tengamos Unas cosas buenas Y otras Que menos buenas Vamos a ponerlo así Tenemos que aprender A entendernos Espérate Vamos a ver Como Vamos por este lado Este lado Y si no Pues mira Déjala ahí Que recita Tranquila Lo que aprendemos A conocer Y entender Y ese pasaje Muestra también Que lo que estás hablando Es amor Que el pasaje muestra Que tanto la gente del mundo Y hasta a veces Nosotros mismos Tenemos una Utopía O que creemos Que la iglesia Tiene que ser Un lugar de ángeles Oh si No Y dice claramente Que va a haber Perdón constante Y que nos Tengamos compasión Constante ¿Por qué? Pues porque somos Diferentes Lo que dice Pastora Porque unos Nacieron en Cristo Ayer Y otros hace 10 años Que otros están pasando Por unas circunstancias Diferentes a las tuyas Aquí todo el mundo Está aprendiendo Aquí todo el mundo Se está desarrollando Aquí todo el mundo Está madurando Y Dios tiene Su paciencia Con cada cual Y nosotros Tenemos que aprender De esa paciencia De Dios Aunque no la tengamos Pero gracias Al fruto del Espíritu Que es lo que está Hablando Daniel Eso nos ayuda A superar todo esto Y a ser mejores Que el mundo Porque de que nos vale Ser igual que el mundo De como se tratan Por eso a veces La gente nos critica A nosotros Por como nos tratamos Cuando no debe ser así Deberían Sentirse Atontados O asombrados Wow Por esa gente A pesar de que Esa le hizo esto A este Y a que le hizo a este Mira como se tratan Mira como se llevan A pesar De las circunstancias Eso es lo que tienen que ver El amor Y la iglesia Se va a llenar En todo el mundo La Biblia dice Ay perdón La Biblia dice Que cuando venga Lo perfecto Entonces Entonces Y solo entonces Seremos Perfectos El Espíritu Trajo un tema Muy rico Que hoy por la televisión Es el Reburuesa que hubo Con un pastor Fue donde el cantante A gritarle Que se dio ni qué Que le dio Ah esto Que se robaban Los chavos de la iglesia Y que se dio ni qué Y retratarlo Y presentarlo Por Facebook Por favor Tú me entiendes Te quiero decir Este Y en esas cosas Pues nosotros Tenemos que aprender Para no caer en lo mismo Tenemos que aprender A mí el día Que me vean Con una poca vergüenza De esa Llama a mí aparte Y me lo dicen ¿Sabes? En el amor del Señor Pues hablamos Así Parte de la gracia de Dios Que Él No está enojado Con usted Y menos Que está esperando Para regañarte Tienden A pensar De que Ah pues Dios no me va a perdonar O si acerco a Él Pues me va a estar regañando Por todos los pecados Que yo he hecho O algo así Y como que piensan En lo negativo Y piensan mal Del concepto De la gracia Y en Isaías 43 25 dice Yo Yo soy El que borro Tus rebeliones Amén Por amor De mí Y no Me acordaré De tus pecados Y esto afirma Gracias Dios De que Cuando Él Perdona Tus pecados No se acuerda Lo borra Totalmente Uno mismo Que se cae de nuevo En los recuerdos Ahí se Toma Ahí si lo hago De nuevo Ah Dios No me va a perdonar En esto Pero ya Si uno mismo Lo se arrepintió Genuinamente Ya eso queda atrás Adicional a eso Él dice Ven a mí Y en Juan 6 25 al 40 Si es maldito No sé si hay quien Quiera verlo Es Juan 6 25 al 40 25 al 40 Si hayándole al otro lado del mar Le dijeron Rabi Cuando llegaste acá Respondió a Jesús Y les dijo De cierto De cierto Os digo Que me busquéis No porque habéis Trabajéis Trabajéis No por la comida Que pereces Si no por la comida Tiene vida eterna Permanece La cual el Hijo del Hombre Os dará Porque a este señaló Dios el Padre Entonces le dijeron Que debemos hacer Para poner en práctica Las obras de Dios Respondió Jesús Y les dijo Esta es la obra de Dios Que creáis en el mundo Que creáis en Él Él ha enviado Le dijeron entonces Que señal pues Que tú Para que veamos Y te creamos Que obra haces Nuestros padres Comieron el maná En el desierto Como está escrito Pan del cielo Les dio a comer Y Jesús les dijo De cierto De cierto Os digo No os dio Moisés El pan del cielo Mas mi Padre Os da el verdadero Pan del cielo Porque el pan de Dios Es aquel que descendió Del cielo Y da la vida al mundo Sigo Si Me acuerdo Le dijeron Señor Danos Siempre este pan Jesús les dijo Yo soy el pan De la vida El que a mi viene Nunca tendrá hambre Y el que en mi cree Nunca tendrá Serjano Mas os he dicho Que aunque me habéis visto No creéis Todo lo que el Padre Me da Vendrá a mi Y al que a mi viene No le he hecho Fuera Porque he descendido Del cielo No para hacer Mi voluntad Sino la voluntad Del que me envió Y esta es la voluntad Del Padre El que me envió Que de todo lo que me diere No pierda No pierda yo nada Sino que lo resucite En el día Postrero Y esta es la voluntad Del que me ha enviado Que todo aquel Que ve al Hijo Y cree en él Tenga vida eterna Y yo lo resucitaré En el día Postrero Me enamoraban entonces De los judíos Porque había dicho Yo soy el pan Que ha descendido Del cielo Y me quería enfocar En la parte Versículo 26 Cuando dice Respondió Jesús Y les dijo De cierto De cierto os digo Que me buscáis No porque habéis visto Las señales Sino porque comisteis El pan Y os saciasteis Esto me recargó mucho Me dio vuelta En la mente Pero después que dice Que lo busca Sería Cuando busca al Señor No No por el tipo De señales que ha dado Sino porque Habías probado El pan Y deshacías Y lo que quiero decir Aquí es que Hay que probar A Dios Y no es como Que la prueba Esa de que Ah si hace esto Y lo otro Es una confirmación Es probar De saborear Como uno dice La gracia de Dios Y eso conlleva Involucarte Mucho tiempo En la palabra En la oración En la adoración Pero a través de esto Es que uno va Conociendo A Jesús Así es Y nos da la promesa ¿Verdad? De que Nos va a responder Si uno se acerca No nos va a rechazar Como otros Aleluya Nos va a amar No nos va a juzgar En el último versículo Que dice el papelito De Hebreos 4 Y estos 6 Dice Acerquémonos pues Confiadamente Al trono De la gracia Para alcanzar Misericordia Y hallar gracia Para el oportuno Soporte Que bueno es el Señor Que lindo Nos confirman De que Cuando nos vayamos A acercar Vamos a estar seguros La gracia Va a estar ahí presente La misericordia Su amor Y va a ser un socorro Así es Un refugio Para nosotros Y que nos acerquemos Confiadamente Sin temor Que a pesar que Lo que uno piense De que Ah Dios me va a hacer esto Dios no me va a escuchar Vamos a quitarnos Eso de la mente Entonces un personito Negativo Que No viene De Dios Y que la palabra Nos confirma De que Si uno se acerca A Dios Él nos va a responder Si uno Se acerca Al trono De la gracia Vamos a alcanzar Misericordia Amén Porque Mira Dice algo ahí Que si uno Se acerca A Dios Él nos va a responder Es algo todavía Más grande Que responder Este Wow Cuando tú te acercas A Dios Te voy a hacer una pregunta Tú que estás recién en casa Cuando tú te acercas A ese macho ¿Verdad? Que él te dice Wow mami ¿Verdad que se van acercando? Y si abrazan Y si se abrazan Y si se abrazan Y si se dan su apretón Pues mira Cuando tú te acercas A ese novio Oíste Había el papi Estoy dando clases De matrimonio O sea Son prematrimonios Después que le tiraste El domingo A la viena Con gracia No, no Él sabe Que ese es mi nieto Este Cuando tú te acercas A ese novio A ese novio tuyo Aunque hayan tenido Una pelea Ajá Y tú Y tú mira Yo soy tu Dios Este Sé que fallaste Porque Dios No es el que falla Pero Yo me acerco A ti Y te abrazo ¿Tú entiendes? Así es Eres nuestro oportunoso coro Pero No sabrás Él se acerca Cuando tú te acercas A Dios Él se acerca A ti Es una actitud Una actitud humilde Cuando nos acercamos A ante Él Porque sabemos que Que aquí El llamado Que hace ¿Verdad? En este versículo Es que Que vayamos confiadamente Exacto O sea Voy Voy ante el Padre Voy ante Dios Hacia ese trono Que 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 es algo Tan Tan grande Que Que yo no soy digno De estar en esa presencia Pero Por esa gracia Por esa salvación Por ese regalo Estamos Estamos más cerca Si aceptamos a Cristo Estamos más cerca de Papá Gracias a esa Gracias a la gracia Gracias a esa salvación Si no fuera por ese regalo No estuviéramos aquí En la presencia de Dios Amén Y concluyendo Verdad El taller Y también El taller completo De vivir por gracia Escribí algo aquí Una reflexióncita La gracia de Dios No es vida Como los materiales Del mundo La gracia Viene Del poder De la sangre Que dejamos Jesús En la cruz Y resucitó Para vencer La gracia de Dios Es el comienzo De transformación Donde la sangre De Jesús Va eliminando Cada golpe físico O emocional Borra Borra todas tus heridas Va borrando tus pecados Deshace todo aquello Que te atrasa Te limita Te ciega Te encierra Para que tengas La oportunidad De transformación real El efecto Interior Exterior Y Quería verdad Cantarle esta canción Que la mayoría De las personas Se la saben Pero No es para que Se queden ahí Viéndome cantar Es más como que Que se puedan unir A la presencia de Dios Que a través Que yo esté cantando Ustedes puedan Elevar su propia adoración No queda eso Solamente En la poca letra Que tiene la canción Que te dé la salga De su corazón En hablar con él Gracias Dios Adorándose Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias Señor ¿Ve tú? ¿Ve tú? Todo bien Aleluya Aleluya Egirien Tú eres mi Kanye Tú eres mi paz, Señor, Dios tus palabras huyen de mí y yo. Te anhilo, Señor, que soy perdido sin ti. 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 Te anhilo, 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 que soy perdido sin ti.